Contento por el trabajo que se viene realizando, no es solo un trabajo defensivo, es un trabajo de todo el equipo, porque la parte ofensiva ayuda a la defensiva, la defensiva ayuda a la ofensiva, y creo que un equipo se maneja así, pero bueno, contento por no estar recibiendo goles, por la solidez del equipo y por las victorias. Tanto en la defensa como en cualquier otro puesto, saber que si no está un jugador, hay otro que lo puede reemplazar de igual manera, eso es muy importante y eleva el nivel de todos. Un rival difícil como todos los de este campeonato, así que nosotros pensamos más, siempre se piensa en el rival, pero también pensamos mucho en nosotros, las cosas que hacemos bien, las cosas que hacemos mal y se pueden mejorar, así que bueno, paso a paso es esto, y con todas las fichas puestas en este partido.